¡Sakura! ¡Se equivoque! ¡Seca! ¡1 a 0! ¡No te pierdas arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Jesús Valenzuela! ¿Qué dice? ¡Dante! ¡Te ganaste la de Andrés! ¡Es un albur! ¡Ah! ¡Todo preso! ¡Ahora sí! ¡Dos a cero! ¡Arriba Norte Carolina! ¡Una juda! ¡Oiga Dante! ¡Buena Jefe! ¡Vamos Dios Nuno! ¡No tienes bloqueo! ¡Chispa! ¡Buena bola! ¡Omaru y yo ahora sí Norte Carolina! ¡Espero porque... ¡Dos canchas están... ¡Sí, sí, 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 sí cuestan! ¡Ja, ja! ¡Mosca! ¡Tres! ¡Tres a cero! ¡Arriba Norte Carolina! ¡No! ¡Vamos! 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 4 a 0 arriba a norte buen tiro se alegra lleva de aquel se alegra chicos porque sabe que se trae fuera 5 5 a 0 arriba a norte 6 a 0 arriba a norte Carolina cambio la 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 6 arriba al norte Carolina 4, Florida Se va remando 4 arriba al norte Carolina 5 arriba al norte Carolina 6 arriba al norte Carolina 7 a 6 arriba al norte Carolina 7 a 6 arriba Florida 7 a 6 arriba al norte Carolina 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 8 a 6 arriba 7 a 6 arriba 7 a 6 arriba 7 a 7 arriba al norte Carolina 7 a 6 arriba 8 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 a 7 arriba ¿Cuántos son? ¿12? 12 grandes norte carolina 8 florida 13 con este bloqueo al lleva 13 norte carolina 14 norte carolina ya ve por no compartir un saludo para california solo la cabeza 1 1 2 2 2 2 1 ¡Vámonos para Norte, Carolina! 0 a 14. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Viva afuera! ¡Fuera! ¡Esa era cabrón! ¡Cuidado! ¡Esa es! ¡Para! ¡Fuera! Guatemala celebra con todo hasta vuela como que se hubiera ganado la copa de oro del mundial